Música Estoy buscando un enchufe porque me va a quedar sin pila y acá me mandan las preguntas del Facebook Muy buenas noches para todos, muchas gracias por estar conectados Estamos acá en nuestro live session de teletrabajo Voy a invitarlos a ver la segunda parte del video para ver si Alberto atendió que es el teletrabajo Música Son estos momentos que tienen 31 años con una empresa sumamente exitosa que teletrabaja todo el tiempo Música Música